¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a mi canal Pronto Salud. Antes que todo, me gustaría que compartan este video, denle me gusta, activen la campanita de las notificaciones para que sigan recibiendo más video educativo por mi canal farmacéutico. En el día de hoy vamos a hablar de lo dañino que es la Coca-Cola y lo beneficioso que es tomarse un jugo de naranja natural todos los días. Primeramente, la Coca-Cola tiene ácido sulfúrico o ácido fosfórico que es un anticorrusivo natural y puede contraer diabetes, pérdidas de peso, piedra en los riñones y otras enfermedades que pueden causar la Coca-Cola. Entonces, yo les sugiero que no tomen Coca-Cola porque es una bomba de tiempo y la pueden comprobar echándola en el piso o en alguna mesa de un día para otro y ustedes verán que quedará blanco, como el cloro. Y eso es por el ácido fosfórico que como es un anticorrusivo, demancha cualquier superficie. Imagínense ustedes en el organismo cuando usted toma Coca-Cola. ¿Qué efecto hace? Entonces, yo les sugiero mejor diariamente partir naranja natural y exprimirlas en un vaso que no cuesta nada. Y la naranja contiene mucha fibra, como ustedes ven acá. Todo esto es fibra. ¿Y para qué sirve la fibra? Las fibras sirven para estimular los sintetinos gruesos y delgados para aquella persona que son estítica. Es decir, la persona que no pueden evacuar. Esto le ayuda a estimular los sintetinos, la fibra. Además de esto, tiene mucha vitamina C. Y la vitamina C le ayuda como antioxidante. He considerado uno de los mejores antioxidantes después de la vitamina E. Y los antioxidantes le ayudan a eliminar la célula muerta de los organismos y previenen el cáncer. Entonces, ¿qué usted prefiere? ¿Tomar Coca-Cola o jugo de naranja?